Bien hecho, localizado el contenedor de riesgo biológico. Suelo fortificado. Bien hecho, localizado el contenedor de riesgo biológico. Contenedor de riesgo biológico localizado. Vayan hasta su posición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continúen asegurando el contenedor cuando la amenaza haya sido neutralizada. Defensores eliminados, victoria para los atacantes. Aseguren la sala, debemos proteger el contenedor de riesgo biológico. Ya podemos dejarlo de funcionar por las hermanas. Extendido a la melecuadre. El dron atacante localizó el contenedor de riesgo biológico. Defensores eliminados, victoria para los atacantes. Defensores eliminados, victoria para los atacantes. Señal de cámara activa. Faltan 10 segundos. 5 segundos y contando. Los atacantes localizaron el contenedor de riesgo biológico. ¡Desplegando barricadas! ¡Desplegando barricadas! ¡Desmigo el tapete trampa! ¡Cúbranme! ¡S Subdítulos y contando barricadas! ¡Desplegando barricadas! ¡Desplegando barricadas! ¡Desplegando barricadas! ¡Cúbranme! ¡Recargo! Hay un trango a la vista. Recibidor. Tengo visión de los niños. Dejaron de intentar asegurar el contenedor. No dejen que los enemigos aseguren el contenedor de riesgo biológico. ¡Recargo! ¡Cúbranme! Impidan el acceso al contenedor de riesgo biológico. Los atacantes están asegurando el contenedor biológico. Intervengan de inmediato. Protejan el contenedor de riesgo biológico. Impidan el acceso al contenedor de riesgo biológico. ¡Aseguren el contenedor! Impidan el acceso al sistema de protección del contenedor biológico. Eliminen a los enemigos. Queda un enemigo. Dejaron de intentar asegurar el contenedor. Solo queda un agente de los defensores. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Busquen la posición del contenedor de riesgo biológico. Buen trabajo. El biocontenedor fue localizado. 10 segundos para la inserción. 5 segundos para la inserción. Contenedor de riesgo biológico localizado. Vayan hasta su posición. ¡Estoy cargando! ¡Estoy cargando! ¡Pongo cargador! ¡Estoy cargando! ¡Estoy cargador! Equipo enemigo eliminado por los atacantes Aseguren la sala, debemos proteger el contenedor de riesgo biológico Aseguren la sala, debemos proteger el contenedor de riesgo biológico Aseguren la sala, debemos proteger el contenedor de riesgo biológico Aseguren la sala, debemos proteger el contenedor de riesgo biológico Aseguren la sala, debemos proteger el contenedor de riesgo biológico Aseguren la sala, debemos protegerse Si se queda en esta zona, lo detectará el enemigo. Lo descubrieron. Detengan la protección del contenedor biológico. Eliminen a los enemigos. Recargo. Cúbrame. Voy a curarte ahora mismo, ¿eh? Voy a curarte ahora mismo. 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 Voy a curarte ahora mismo.